Hace algunos días estuvimos en la ciudad de Grand Rapids acompañando a Reina García de LEED, Michigan Disability Rights Commission y al equipo del Triunfo quienes participaron en una 5K en esa zona del estado. Estoy acá con Reina que acaba de terminar la 5K y quiero que le cuente Reina, ¿qué significa para usted esta carrera? Significa mucho para nosotros esta carrera de 5K Latino principalmente porque este año es el primer año que el equipo del Triunfo, que si ustedes observan las cardiolas o los que están de rojos, ellos trabajan con las personas con discapacidad y lo que hacen es, ellos incluyen a las personas en sus cardiolas, las personas que no podemos correr, ellos van sentados y son los capitanes. Los que dirigen y las personas que empujan las cardiolas son los ángeles. En este año yo colaboré con el equipo del Triunfo reclutando ángeles latinos y niños con discapacidad latinos, así que estamos muy orgullosos de haber dado este paso aquí en Grand Rapids. Bueno, somos parte del equipo del Triunfo del Triunfo del Oeste de Michigan, es una organización sin fines de lucro que hacemos carreras, desde 5K, maratones, triatones, con gente con diferentes limitaciones, mentales o físicas, cual sea o que sean las dos incluidas. Bueno, como ayudamos a la comunidad, nos invitamos a toda la comunidad, que tengan familias, parientes, hijos, gente que conozcan, que tengan limitaciones físicas o mentales para ver si se unen a nosotros. La misión de nosotros es hacerlos pasar un momento feliz como hoy día, ves, corrimos el 5K latino y tuvieron un buen momento los chicos y las chicas, que le llamamos capitanes a las personas con ciertas limitaciones. Bueno, yo inicié cuando me dieron la oportunidad de trabajar con la organización de Michigan Disability Rights Coalition y yo desarrollo programas para ellos para trabajar con la comunidad latina y ellos me hablaron de qué necesidades había en la comunidad. Y así es como yo empecé a trabajar creando este entrenamiento que es para padres con menores con discapacidad, donde hablamos de temas de importancia para ellos y para conocer sus derechos, saber sobre la historia. Y de ahí inicia la idea de quizás colaborar con el equipo del Triunfo y traer a nuestros niños a esta carrera y fue un sueño de hace dos años que tenía y que finalmente hoy se concretó y lo se palpó y estoy muy contenta. Y el trabajo comunitario de Reina está dejando muchas huellas. Bueno, yo fui inspirada por Reina García, ella la he visto correr en estas carreras con esta playera y le pregunté que qué significaba este grupo del Triunfo. Y es el grupo que apoya a las personas con discapacidad y entonces ella me invitó a participar para ser un ángel y me llamó mucho la atención y quise participar con ellas y a dar un servicio voluntario para nuestra comunidad hispana que tanto lo necesita. La cual casi no tiene información acerca de sus derechos cuando ellos tienen una discapacidad y este grupo del Triunfo los apoya día a día. ¡Gracias!